El doctor Velasco de Colombia va a presentar una visión. Nosotros decidimos que este año, y que a partir de este año, es invitar a un panelista latinoamericano también a presentar su perspectiva de los problemas que vamos a hablar en esta sesión. Y por eso elegimos al doctor Velasco, presidente pasado de Laspigan, a quien nos hable de su experiencia con dolor abdominal y con irritable en Latinoamérica. Bueno, muy buenas tardes, noches ya casi. No todas las noticias son malas de fútbol. Colombia 3, Chile 3, clasificamos al mundial. Entonces, Miguel, empecé yo en rojo, pero bueno, no importa, ¿no? Bueno, muy bien. Quiero socializarles a ustedes lo que venimos haciendo ya desde hace algunos años. Vale la pena decir que no tengo ningún conflicto de intereses en ofrecer esta charla. Soy profesor titular del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. La charla tenía que ver o tiene que ver con qué hemos estado investigando en Latinoamérica sobre colon irritable y cuáles serían, pues lo colocamos con pros y contras, tratando de dar un poquitico de avance a la charla o a la contienda final. En relación a ello, pues yo le diría muy fácil la respuesta. En Colombia, el 5.44% de nuestros escolares mayores de 8 años tienen síndrome de intestino irritable. En Panamá, en el trabajo de Ricardo Chaniz y demás, el 11.7%. Y en el Ecuador, en el trabajo de Edgar Hatiba y demás, el 4.8%. Y ahí estaría la respuesta a qué tanto síndrome de intestino irritable tenemos nosotros. Pero me voy a ir un poco más atrás. Cerca del... tal vez este es uno de los primeros trabajos que nosotros presentamos en el 2010, en uno de estos congresos de la NASPGAM, en donde entre 173 niños escolares mayores de 8 años en la ciudad de Pasto, Colombia. No sé si ustedes sepan que Pasto es una de las ciudades a nivel mundial donde más cáncer gástrico tenemos. Entonces, básicamente por ello nos enfocamos inicialmente allí. Y además que Diana Vinoza, una de nuestras colaboradoras, estudiante de medicina de la Universidad del Valle, hizo una rotación con el doctor Miguel Saps. Y con ella empezamos entonces a realizar la socialización de lo que son los criterios de ROMA 3, de los órdenes gastrointestinales a nivel Colombia. En estos 373 escolares de una escuela pública, 278. y de dos colegios privados, 95 de ellos, mayores a 8 años, 50.2% niñas, 58% mestizos. Aplicamos las encuestas, la encuesta de los criterios de ROMA 3. En ese momento lo que hicimos fue traducir y retraducir por los investigadores, del inglés al español y del español al inglés, y aplicamos la encuesta y esto fue lo que nos dio. Bueno, 26.5% de los chicos colombianos de pasto tienen desórdenes gastrointestinales funcionales. Este fue con el primer trabajo que nosotros iniciamos. Ya le voy a mostrar entonces el histórico y por qué ya tenemos otros datos de Ecuador, Panamá y demás. Han seguido pues, hemos seguido luego de ello, pues presentando algunos trabajos con relación a desórdenes gastrointestinales funcionales. Y de todos estos, el que voy a relatar es el último, que tiene que ver con qué tanta confiabilidad y qué tanta consistencia interna tienen esos reportes o ese trabajo. Este es un trabajo presentado en el Congreso Español de Gastroenterología Pediátrica de hace un par de años, en donde, del año pasado, perdón, en donde 474 escolares lo que hicimos fue traducir inglés-español por dos gastropediotras colombianos y luego retraducir para poder mirar la confiabilidad, un estudio piloto en ciertos chicos y posterior a ello, entonces le calculamos el alfa de Combrac para decir que con este trabajo, básicamente, los criterios de ROMA III en español ya estarían entonces en su fase de validación y su confiabilidad interna y puede ser aplicado tranquilamente. Con base en ello, ustedes pueden ver el alfa de Combrac, que en general fue para todas las secciones que tienen los criterios de ROMA III, en su totalidad fue muy alta y para cada una de las secciones entre alta y muy alta su alfa de Combrac. Con base en ello, entonces, decidimos invitar en el año 2010-2012, en algo que denominamos fue la Función del International Gestion Epidemic Research Survey, FINDERS, en donde invitamos a ciertos latinoamericanos de la Sociedad Latinoamericana de Gastropediatría a participar allí, de Panamá, Ricardo Chanin Mecopio, del Ecuador, Edgar Jativa, de Chile, Eduardo Ebel, del Perú, Juan Rivera, Rodrigo Vázquez de México, Enriqueta Román de España y de Puerto Rico, el doctor Jorge Rosario. Y junto con el doctor Miguel Zapp, hemos tratado entonces de hacer este FINDERS e invitar. Vale la pena decir que en este momento estamos todavía tratando, y esta es una de las partes de las que trataba esta conferencia, de socializar estos resultados y de invitarlos a ser parte de lo que nosotros venimos haciendo. En este caso, Cuba y República Dominicana inicialmente fueron invitados, desafortunadamente por motivos, digamos, intrapaíses, ha habido algunas dificultades con ello y en este momento estamos en conversación con Uruguay. Sin embargo, vale la pena decir que están todos invitados y con algunos países que no han hecho parte de esta FINDERS, digámoslo así, a que puedan colaborarnos en los trabajos que nosotros estamos presentando. El estudio tal vez más grande, que es el que presentamos mañana en uno de los pósteres, es hecho en Colombia, entre 1.198 pacientes escolares mayores de 8 años de edad, de colegios públicos y privados, ahí sí ya no fuimos nuestro grupo de investigación, hacer un tour por Colombia, entre otras cosas, vale la pena, aquí está Pasto, donde fue el primer trabajo, luego lo repetimos en Cali, de donde estamos viniendo, el Eje Cafetero, Pereira, Bogotá, Cúcuta, que es el oriente del país, y en la costa atlántica, Soledad y Sotavento. 3.198 pacientes, perdón, escolares mayores de 8 años, y estos en general son todos los resultados. En toda Colombia, el 27.3% de nuestros niños colombianos presentan algún desorden gastrointestinal funcional, aquí está dividido cómo es la presencia de esos desórdenes gastrointestinales, con esto empecé la charla 5.44 de síndrome de intestino irritable, aquí está la presencia del síndrome de intestino irritable, sin embargo, el estreñimiento en todas las cosas, tanto en Colombia como en Panamá, con el trabajo del doctor Ricardo Chaniz y de Miguel, sigue siendo el estreñimiento, y segundo lugar, el síndrome de intestino irritable, nada diferente probablemente a lo que ya se ha dado relatado en algunos otros países, incluso Estados Unidos, y ese es el trabajo de los niños ecuatorianos, desorden gastrointestinales 22.8, y ustedes pueden ver aquí el síndrome de intestino irritable 4.8. Con esto lo que he tratado de decirles brevemente es invitarlos a que podamos trabajar conjuntamente, a que estamos abiertos a tener todos ustedes y las buenas ideas que puedan ustedes tener desde la Sociedad Latinoamericana de Gastropediatría. ¿Qué sigue? En este momento estamos aplicando las pruebas psicológicas, el STEC 1, STEC 2, inventario de somatización, respuestas al estrés, pensando en una parte desde el punto de vista psicológico, estamos llevando a cabo un trabajo en Cali, Colombia, sobre dengue y desórdenes gastrointestinales. Chicos, acuerden que tenemos bastante epidemia precisamente en este momento, a principios de año, la tuvimos, es un caso sin controles, buscando la posible fisiopatología o la posible etiología infecciosa con relación a desórdenes gastrointestinales funcionales. Estoy esperando la respuesta de algunos otros países que todavía me la deben con relación a desórdenes gastrointestinales funcionales. La inclusión, por medio de esta socialización, de algunos otros que puedan participar y de colaborarnos. También estamos planeando hacer el trabajo de síndrome de intestino irritable y enfermedad celíaca, tratando de buscar algún tipo de asociación y de náuseas en niños con desórdenes gastrointestinales, su prevalencia y qué factores asociados podamos nosotros encontrar, al menos en esta gran población colombo-ecuatoriana-panameña y que esperamos seguir bajando hacia Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, etc. Bueno, eso era todo lo que quería socializarles. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para dos preguntas. En caso de que quieras hacer una pregunta para el doctor Velasco y luego... Sí, le quería decir al doctor Velasco que nosotros en Argentina hicimos un trabajo sobre 1.200 escolares y encontramos una prevalencia de constipación de 13% y estaba viendo ahí el número que era 14, que es bastante parecido, así que, bueno, eso estaba publicado en Neuro Gastroenterology en 2010. El otro trabajo también que vi fue ahora que vio al doctor Alfredo Larroza hace un par de años también en el NASPAN, en donde también trabajaban sobre desórdenes gastrointestinales funcionales. Creo que las prevalencias son muy similares, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos al doctor Velasco. Y bueno, ahora sí vamos al match de fondo. Gracias.